Bring the action ¿Cómo conquistar a una niña en italiano? Pefi ¡No! ¡Claro! Mira Pefi ¡Ay, ay, ay! ¡Simone! Ah, ok ¡Ricky! ¡Ay! Ahora voy a asustar a Simone Estos son mis amigos Pefi Ricardo Eva Johan Gabo Carolina Sebas Laura Santi Nati Martina Andrés Angie Dani Isabela Janet Me Una gallina Ética Ética Pelética Pelénpempética Pelada Peluda Pelenpempuda Pelenpempuda Una gallina Ética pelética pelenpempética pelada pelenpempuda Pelenpempuda Una clina Una clina Acabo de descubrir que nadie puede tocarse con la palma de su mano o su hombro Y si pueden intentenlo La palma de la mano Con la palma de la mano Tóquense el hombro Dale Con la palma No, no, pero así a un lado ¡No! ¡Así no! ¡Uy! Acabo Otra table ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, no! Te juro que es bueno. Ponte y ponla buena. No, me hace nada, me hace nada, ¿no es cierto? No le confío. Dale, poné la mano, poné la mano. ¡Pero arriba! Ok. Ahora, ponte tú, ponte tú. Párate, párate, párate. ¡Hola, hola! ¡Ay, qué cool que nos encontremos por primera vez! ¿Saben quién soy? Acaban de confirmar la nueva temporada de Club 57 y viajamos a otra época. Miren, ¿a qué época creen que venimos? Somos unos angelitos. No puedo mover mis alas, pero sí mis orejas. ¿Qué? ¿Estás listo? Ella es Anita María Muñoz. Tiene 25 años de la Gran Comuna de Maripú. Sus medidas son 200, 150 y 200. Lo que más le gusta en la vida es bailar y expresarse con el cuerpo. Y se expresa con el... ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina